Uno de los mejores del mundo, y esto es verdad, es un crack como cocinero, como chef, anunció hace unos días que subirá el precio de su restaurante Divercio de 250 euros, el menú es de degustación, a 365. ¿Te has enterado de esto? No. Vale, Divercio es un restaurante de... Sí, lo conozco. De tres estrellas Michelin, que es el máximo nivel, que para mí, un día hablaríamos de las estrellas Michelin y el negocio caer de todo. Ah, es mafia, lo sé por gente... Es mafia, ya. Yo también lo sé por gente que... Que opta. Que opta, incluso que ha tenido. Claro. Pero bueno, desde luego, desde luego, no es un mal indicador para un restaurante tener este Michelin. Un mal restaurante no lo tendrá nunca. No lo tiene, pero que hay muchos buenos... Que no quieren tenerlo. Que no lo... Exacto. Así, literalmente, ¿vale? El caso es que le hace un menú de estos de comida experimental, lo ha subido a 365 euros, y la razón es para que su gente tenga las condiciones laborales óptimas. Al momento que hizo esto, se hizo público, porque además él es el marido o novio de... Es que no sé si es marido o novio de... Cristina Pedroche. De Cristina Pedroche. Que ya le da el plus mediático 15% y saltó pues lo típico. Los que dicen que es una puta barbaridad, los que lo entienden. Yo os pregunto a vosotros, Nacho, por ejemplo, ¿qué te parece esta subida de 250 a 365? Creo que está en su derecho, pero es que es una aberración pagar tanto por un menú, aunque sean 20 platitos. ¿Qué te parece más? Pues es curioso porque no sé si lo hablé contigo o no sé, con alguien hace muy poquito, que justamente hablábamos de la situación de estos restaurantes, que la verdad que, joder, que son precios... O sea, no son... No son de cada sábado. No son populares. No son populares y me estuvieron comentando, gente, que al parecer sabe del tema, que estos restaurantes es que realmente no ganan dinero. O sea, estos son como apuestas que ellos hacen, ¿no? Es decir, quiero como dar a conocer esta... Bueno, mi tipo de cocina y no ganan pasta. O sea, no ganan pasta realmente. De hecho, tienen a muchísima gente currando. Yo he estado en una cocina de gran restaurante grabando cosas y viendo cosas. Y al final pienso, a ver, si esta gente no está ganando especialmente dinero, es para tener cierta imagen, pone el precio que ellos quieren y la gente está dispuesta a pagarlo, pues oye, al final, quiero decir... Libertad, ¿no? Un poco cada uno. Bueno, claro, o sea, me imagino también que la materia prima que tendrán será realmente cara. Joder, ¿qué costará? Seguramente no hay turnos, seguramente va a ser una experiencia final. Solo una cosa para deciros, ¿esto es una reapertura? Porque por el COVID y tal. Se le quemó, ¿no? Se le quemó. Perdón, se le quemó. ¿Verdad? ¿Cuál es? El street show. Ah, bueno, de hecho. De hecho, justamente en Londres, justamente David Muñoz... Había otro, ¿no? Pero ya ha cerrado. Porque fue el licitario, ¿no? Claro. Que no generaba pasta. Por eso mismo. Pues, para que sepáis que las reservas se agotaron en minutos a este precio. Leo, ¿qué opinas tú de estos precios? A ver, yo antes de saber, algo que desconocía que estos restaurantes no generaban pasta... Bueno, es lo que me comentan. Yo también lo sé. Son absolutamente malos negocios. Vale, vale. Yo te iba a decir, tío, no me cuentes tu vida. Poner precio que te dé la puta gana y oferta y demandas al mercado. Al final, si la gente te lo compra... Yo, es como todo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí porque no me hace vibrar. Una vez cada, yo qué sé, dos veces al año ir a sitios así, sí que me motiva. Pero no lo disfruto eso. ¿Has ido? En Vegas he ido a dos. ¿A cuál? Al Picasso y al Partage. Y son también de Michelin. Bueno, de 300 pavos y 15 pavos. Puedes hacer un menú lo típico de... Que me dio mucha rabia porque en el Picasso son españoles, además. Los del equipo de Winamax, que iba con ellos ese día. Que era como un poco celebrar el ecuador de las series. No sé si hay ganas de saber. Te invitan a uno o doble. Que no me invitan. Nos lo pagábamos. Son rollo... Creo que son o nueve o doce platos o algo así. Y un plat... El menú era, pues eso, 200 y pico. Y el primer plato, puedes escoger. Había uno que era jamón. Spanish jam. Jamón, ya está. Y el suplemento, si pedías jamón, eran 65 dólares. El suplemento over, por encima. Y claro, dices, tío... ¿Cómo preció? Te voy a poner aquí un plato de jamón. Te lo compras en cualquier jamonería. Jamonería. Típico negocio jamonería. Puede que haya, puede que haya. Da rabia. Y luego el otro, el partage, es un francés. A ver, que está bien como experiencia, pero yo como soy tan sencilla comiendo, que me pones cosas básicas, no lo disfruto, no me lo vale. Y luego, si quieres hacer el pairing del vino, o sea, que te lo... Ah, claro, María. Ya te meten. El vino son 60, 80 euros. O mucho más, ¿eh? 150 pavos o así, he escuchado. Pero en España... Para mí son 10 pavos. Sí. Ay, no me jodas. Sí. O sea, la comida me lo creo, pero el tema del vino te están haciendo aquí el sobrecoste. Porque la gente es muy chivarita. Yo pienso como tú. Primero, que tiene todo el derecho del mundo a subirlo como si quiera a 1.500. Total. Porque es un puto negocio privado. El problema que yo creo que tiene mucha gente a veces en Twitter, cosas así, es que cree que tiene derecho a opinar demasiado y a... no opinar, a justiciar y a sentirse propietaria de cosas que no tienen que ver con ella. Es decir, tú puedes decir, es muy caro, perfecto. Vale. Yo te diré, yo voy a decir ahora esto, pero no tienes derecho a decir, me parece horrible. Tío, es un puto negocio privado. Si se pega la hostia, se la va a pegar él, no tú, ni tu familia, ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo. Entonces, como si lo quieres meter a 1.000 pavos. Dicho esto, hombre, a mí estos restaurantes ni me van ni me vienen. Lo que dices tú. ¿Has ido alguna vez a alguno o no? Fui a uno, pastón también, menú degustación. Te soy sincero, me voy a otro, me como un entrecote y unas espaguetis y soy más feliz. Yo también, tío. Y no lo digo porque de alguien, es que lo digo de galleta. A mí también me pasa un poco. No voy a engañar, o sea, a lo mejor hay gente que lo valora mucho. Y luego al día siguiente el estómago destrozado porque tampoco se has acostumbrado a tantas cosas así de fine. A mí me sucedió, o sea, en el mismo restaurante, porque fui... Yo no pagué esa pasta porque, de hecho, me invitaron por grabar. O sea, a medida que comía más y más platos, o sea, me generó un malestar estomacal heavy. Piensa que es como un bombón, cada plato es un bombón. Pero con una mezcla de sabores muy... Sí, muy bestia. Y bueno, sí, sí, me sentó realmente regular. Es que, ya... Pero porque nosotros yo creo que somos personas que en ese sentido tampoco nos llama muchísimo la atención. Hay gente que eso lo ve un arte bestial y le encanta. Y ¿sabes una cosa? Os lo cuento porque salseo, porque os va a gustar. ¿Sabes una cosa que se esté mucho entre los jugadores de póker cada vez que se va a una cena así, una cena bestia? Es cocaína. El cat roulette. ¿El cat roulette? ¿Cart? ¿Cart? ¿Cart roulette qué es? Todos ponemos nuestra tarjeta de crédito y se la damos al camarero. Esto lo hacen los del Barça. Sí, verdad. Yo lo quise hacer el otro día con mis amigos y se lo pagué yo. No te voy a engañar porque yo estaba ese día... Pero no te tocó a ti. No, no, ya va. Os invito a ir a los 10, ¿eh? Pero puedes pactar. Nosotros... Yo he pactado en algún... No, no, no. ...fijando al final. No, tío, que igual te soplan ahí 3.000 pavos y no me da la gana. Ya, ya, pero somos muy gamblers. No, yo normalmente pienso que molaría más al revés. Que molaría que la que saca el camarero no paga y así todo el mundo es tan contento. Uno que no paga y los otros 15 que se reparten. Una mejor aún. Estas tres... Va, va, propone. La patento yo. Va, va. Que nosotros... Esto jugamos siempre. Mira, se pone... Yo tengo la aplicación. ...todas las tarjetas en una bolsa. Sí. Y se va sacando una a una. Y son eliminatorias. No, es como jugamos. Bueno, lo he hecho corto, lo he hecho corto. Así es como jugamos. Mola mucho. Mola mucho. No, por eso digo, cuando quedan tres, imagínate que somos quince. Quedamos y dices, oye, pactamos. Va, nos lo dividimos entre tres porque igual dices, bueno, mil me toca mucho en la polla, pero no es lo mismo que pagar tres mil en el cenote. Y hay una tensión que es muy divertido. Es tremendísimo. Hacemos tena de Navidad de Boyle Project y hacemos la... La carlet. Sí, sí, lo tal. Hay una app, ¿eh? Me parece fantástico. No, no, sin apps. Se hace de All School. Sí, yo también. Mucho más, mucho más divertido. ¿Participas? No, pero con una app. Yo pongo una de estas de... Iba a decir marcas, no, da igual. Pongo una de estas sin fondos. Me he robado un culo. Sí, pon una de Nigeria, pon una de Arabia Saudí o algo así, ¿sabes? Esas que son totalmente falsificadas. Total. Si cuela, pues bueno. Fantástico, Nacho. Muy bien. Sí, sí. La imagen muy buena, tío. Sí. Buenos consejos, oye. Muy buenos. Muy buenos consejos, Nacho, ¿eh? Tus padres van a estar orgullosos. Sí, sí. Bueno, ya me conocen. ¿Tus padres van a ver este episodio? Bueno, mi... O sea, hasta donde yo sé, mi padre está viéndolo. Mi padre está viéndolo. Y mi madre... Pero no, 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 no. Sí, sí. Tu padre ahora mismo. Papá. Bueno, y mamá también. El señor Amela. El señor Amela. ¿Cómo se llama de nombre? El Ignasi. Ah, Nacho, como tú. No, no, Ignasi. Ignasi. Ignacho. Yo te quiero decir una cosa, Ignasi. ¿Qué originales sois los padres? Porque yo me llamo Jordi como mi padre, o sea, esto... Pero yo soy el segundo hijo, ¿eh? O sea, el primero... ¿Cómo se llama el primero? Diego. Hola, Diego. Me haría que también se llamara Ignasi. Bueno, señora Amela. Espero que se lo esté pasando bien. Con mucha educación ahora, ¿eh? No quiero liarla. Espero que se lo esté pasando bien. Yo solo hago bromas con su hijo, señora Amela. Todo es de buen rollo. Todo es consentido. Dice que se manifieste un poco. Sí, por favor. No, no, no creo que sea capaz. No, no creo que sea capaz, señora Amela. Llámalo, llámalo. No, no, no. Voy a llamar a mi padre ahora. Nacho, 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 ¿cómo es el teléfono y lo llamas? Nacho, llama a tu padre, venga. Nacho, llama a tu padre. Está luchado loco. Hostia, de verdad. Nacho, a ver, el señor Amela. A ver. A ver, que ese es el momento, por favor, lo pido, por favor. Que ese es el momento de... ¿Te imaginas que no? Él me ha dicho que lo iba a ver. ¿Te imaginas que no lo está viendo? No, no, no te imaginas que te veo. A ver, si está. A ver, pon el manos libres, ¿eh? A ver. Me estoy poniendo el rojo y todo, ¿eh? Con Amela, ¿eh? Amela, señor. ¿Papi? ¿Me estás viendo ahora mismo? Sí, estoy viendo ahora mismo. Sí, parece un genio. Ignasi, una pregunta. ¿Viene usted del averno? Porque esta voz... A ver, dice... Señor, Amela, ¿viene usted del averno? Porque con esta voz que me trae... Hostia, pero... Si parece el eugenio. Es que se lo han dicho muchas veces, se lo han dicho muchas veces. Mil veces. Igual que a mi hijo lo confunden con el garezo. Dime si se le está pasando bien. ¿Te lo está pasando bien, papá, o qué? Sí, ¿no? Una risita estás esperando. Muy bien, genial. Muy bien, te veo bien. Genial. Hostia. Esto es maravilloso. Estamos hablando... ¿Te das cuenta, papá, que esto va a quedar para la posteridad en Internet? Bueno, pero... Total, total. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien, todo. ¿Hay alguna noticia que quiera hablar? ¿Hay algún tema que quiera hablar? Pregúntale si hay algún tema. No, no. Me preguntan si quieres hablar de algún tema, pero me imagino, papá, que estarás aquí... No, que lo deje ahí y lo hablamos nosotros, que lo suelte. Claro que lo ponga. No, no. Sí, hay mucha tela. Hay mucha tela, dicen. Hay mucha... Y hay mucha tela. Bueno, pues, un saludo muy fuerte, un abrazo gigante y viva a los padres que parieron a Nacho, ¿eh? Un abrazo, un abrazo grande. Venga, papi, un besito, un besito. Adiós, adiós. No sé si se habrá escuchado, pero no había escuchado una voz tan profunda desde que un día morí y fui al infierno y me habló Satanás. O sea... Vaya voz, ¿no? Sí, 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 mi padre, de hecho, ha hecho cosas de coral, ha salido en algún que otro corto de gente universitaria y tal, porque, bueno, tiene una voz. Brutal. Sí, sí. ¿Y tu madre está viendo esto? Yo, es que creo que está volviendo de San Sebastián, mi madre. Ah, vale. Sí, sí. Creo, creo. Pero va a haber por eso. Pero ojalá lo estés viendo, mami. ¿Cómo se llama de nombre? Angie. Angie. Un nombre muy moderno, ¿eh? Sí, sí, Angie. Ángela. Bueno, sí, Ángela, sí, sí. Ah, es el real, ¿no? Pero Angie, un besazo y ahora patroquía a tu hermano, ¿eh? ¿Tu hermano es Diego? Diego, Diego. Diego, un crack. Un beso para ti, que además me ha hablado muy bien siempre de ti, Nacho, ¿eh? Nacho, o sea, siempre promocionas mucho a tu hermano, ¿eh? Sí, sí. Vamos con la siguiente, va, qué momento, qué momento. Estamos viendo momentazos hoy. Estamos en el especial número 100. Hemos sido treinta y pico mil. Ahora somos veinticinco mil. Estamos con Nacho Face Reveal, con Leo Margett Millonaria. Esto es espectacular. Claro, o sea, esto es maravilloso. Venga, vamos con una noticia de YouTube. Sé que a los que estáis aquí os interesa esto. No sé, ¿vale? Si esto es troleo o realidad absoluta, pero es un tema de mi adorado que un día tengo que traer aquí. Un día voy a traer a Auron, seguro, ¿eh? Menomero absoluto. AuronPlay. El otro día dijo en un streaming que, eh... Que no sé si... Repito, no sé si lo estaba diciendo irónicamente, sarcásticamente o realmente... Yo me lo creo, ¿eh? Por eso me lo puedo creer viendo un poco más el panorama. Dijo que había recibido amenazas de muerte por un tema que tuvo durante Tortilla Land con el rol, se resucitó al Rubius por parte de una streamer que no conozco, Nia Lakshard. Auron dijo que haciendo esto se cargaban el rol. Y bueno, ¿qué pasa aquí con el tema del streaming para jóvenes, no? Y de los roleplays y todo. Los fans. Volvemos otra vez a lo que un diablo, ¿no? El tema del fans. ¿A qué son los fans para los que no los siguen? Pues suelen ser un público importante, pasivo, de muy corta edad. ¿Tú conoces el tema fandom? Bueno, o sea, te refieres a simplemente chavales muy fans de alguien, ¿no? Pero lo que antes eran fans de NSYNC, de Britney Spears, de las Spice Girls o de Backstreet Boys, ahora son de youtubers, streamers. Y que además son, o sea, que van muy a tope. Van muy a tope. Ese es el problema. Rozan la toxicidad muy fácilmente. Tanto adoran como odian, ¿no? Es así. Y en masa siempre. O sea, todos van a una. Claro, son como la masa uniforme, ¿no? Entonces yo me creo, que a lo mejor era una exageración suya, yo me creo que Auron recibiera realmente amenazas de muerte de un niño de 8 años de Paraguay. ¿Me entiendes? O sea, Antonio93 de Guatemala te voy a matar. Pero igualmente da rabia, no por el hecho de que tengas miedo de que te pase algo, sino por el hecho de que, ¿por qué? ¿Por qué tanta toxicidad? O sea, yo creo que el tema de los fandoms a mí nunca me ha gustado. O sea, yo cuando veía imágenes de los Beatles, vamos, ha existido siempre esto, de los Beatles llegando y las putas niñatas desmayándose y llorando histéricas, me hubiera costado, darles una hostia a todos y decir, a espabilar que la vida no sé. Bueno, o los del, perdona, con los del Real Madrid, que tanto a los Beatles como a los del Real, bueno, Real Madrid o Barça, toda esa gente esperando detrás del autobús. ¿Eres una hacha importante esto? Yo, hombre, que quede claro que soy del Castellón, del Castellón, equipazo máximo, como Alex, como Alex. ¿En qué división estáis? Pues el año pasado en segunda, me gusta, es que yo hablo en pasado, ¿no? Vale, o sea, que ahora mismo estáis en cuarta, quinta. No, en primera RFF, pero eh, Castellón, equipo. Fantástico. ¿Y tu equipo de verdad? El, el Castellón. No, también me gusta el Barça, pero el Castellón es... Qué ventajista va a ver que el Barça está en la mierda, ¿eh? No, no, es que te, de hecho te digo una cosa, o sea, creo que no he sido más del Barça en los últimos 15 años como ahora. Sí, porque, sí, sí, me gusta estar cuando las cosas están malas, claro. Bueno, el tema de los fandoms, ¿no? Entonces, yo creo que el cabrón un poco le ciancoña, pero también un poco puede ser que esté cabreado, y esto ha pasado varias veces ya, no es la primera vez que pasa el tema fandom, que hay problemas, que hay malos rollos, que hay odio, tío. Y ese es un problema de cuando haces, o cuando tienes un gran porcentaje de tu público que es muy infantil, porque esto una persona de 24 años no te lo va a hacer, porque te das igual. Mañana te mueres y va a decir, bueno, me caía muy bien, me sabe mal, pero a otra cosa, Para los niños eres Dios. Realmente eres como una especie de figura, o amorosa incluso en algunos casos, o divina. Pero no tenéis que ser tóxicos, chicos. Mira, si me estáis viendo, que no creo que tenga yo mucho público similar, ¿no? Porque yo no tengo fandom ni nada de eso, gracias a la genotista. Pero, si estáis aquí, y sois de algún fandom, de lo que sea, me da igual de qué. De verdad. Intentad, y es que claro, a un niño que le vas a decir, pero bueno, si estáis viendo esto, creo que queréis escuchar. Intentad no ser tan pasionales, porque al streamer le dais completamente igual. Y si mañana os morís, y se va a enterar, no entiendes lo que te dices, mañana os quedáis en la calle, no vas a ver que quedéis en la calle. Entonces, admirad a una persona, 100%, fantástico, ayudadla, apoyadla, animadla, pero no ataquéis a otros que hacen cosas que no os gustan. Disfrutad de lo vuestro sin tanta pasión, sin tanta radicalización, porque luego, si no, para empezar, que desde fuera ridículo, y segundo... Sin dar tanto, sin dar tanto de ellos, ¿no? Porque al final, gózatelo, pero no te entregues de esa manera casi... Estoy cargando que yo tengo aquí un Aquarius 0, Aquarius Light. No, Leo, que estabas contando muy interesante. Sí, sí, Leo. No, 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 ese nivel de entrega casi que parece que esté por encima de todas las cosas, que yo creo que a la que tienes un poco de raciocinio y te das cuenta que es absurdo, por eso dices tú, ¿no? Que la gente a partir de cierta edad ya no suele tener esa actitud tan, tan, tan bestia de entrega. Mira, aquí hay una persona que ha dicho, el único fandom del que soy es de Jesucristo, y esto es lo mejor que podéis hacer, chicos. O sea, si sois de Jesucristo, sois de los míos. Yo lo único que adoro es Jesús. A partir de aquí lo demás es una puta mierda, pero Jesucristo siempre, forever. Nacho, el tema fandom. ¿Te imaginas que tuviéramos aquí fandom loco que nos hace dibujitos con ojos brillantes? A lo mejor tienes tú, porque tú, Nacho, tienes un perfil para niños. Te lo he hecho un gif. Te lo he hecho un gif. Sí, es verdad. Es el medio. Eso es... Sí, sí. Me ha gustado. Ya, ya, bueno. Leo, no, me ha gustado mucho tú y niño, ¿eh? Nacho, se ve súper bien. Yo, o sea, creo que estoy mucho más guapo en el gif ese. Bueno, cabuntido, muy crack. Gracias por ello. Y me veo muy guapo, ¿eh? Sí. Muy hermoso. O sea, yo soy así, de verdad. Nacho, más Nacho. La luz que tú tienes, natural, no se puede igualar en un gif. Joder, qué bonito. Eso es maravilloso, maravilloso. Por cierto, dicen, Papa Nacho confirmado. ¿Se viene crossover con Papa Giorgio? Tía, ¿te imaginas, Papa Nacho? Eso es Manuel Tabora. Bueno, va. ¿Cómo es tu padre, Leo? ¿Tu padre ve alguna vez? Los traemos un día aquí a los tres y que entre ellos, sin conocerse, empiecen a disertar de la vida. De la época. Te saldría algo gordo, ¿eh? Oye, no me desagrada la idea para nada. Mira, mi padre y tuyos, de hecho, son de la misma quinta. No, no, mi padre, yo creo que se apunta. Mi madre se apunta. Mi padre, yo creo que primero me insultaría y luego diría, venga. Oye, ¿no me desagrada para nada la idea de Papa Giorgio, Papa Nacho, Papa Leo, aquí en The Wall Project y yo moderando un poco, pero en plan, Franco, hablad, la posguerra, ¿sabes? Cosas de estas de que les encanta hablar, la mili, que tienen 70 historias. ¿No de la misma quinta o qué? ¿Situación política? Sí, yo creo que sí. El mío, todos deben ser de los 50. Sí. 54. 54, el mío también. 53. Sí, justo. 53. Hostia, pues qué... Sí, diferencia de edad, ¿no? Porque llevamos 10. Porque mi hermano tiene... Mi hermano es del 84. Ah, claro. Yo soy el chiquet. Bueno, el tema este de los fandoms y su toxicidad, que es algo que es evidente, de verdad. Me da pena. Me da pena y me da rabia, porque es algo que es bonito, estas cosas son bonitas. Y que se lleven mal porque Auron o Nia esta o el Rubio os diga algo. Tío, disfrutad lo vuestro y que no seáis tan así, que al final a los streamers le dais igual. Al final parece un poco como el fútbol. O sea, la gente coge esa especie de pasionalidad exacerbada absoluta y teniendo algo que, oye, y los aniles vienen. Luego verán a un homeless por la calle y pasa como si se está muriendo. Que no lo critico porque es normal hacer eso. Lo que no es normal es tener tanta pasión por alguien que te está simplemente entreteniendo. Y ya está. O sea, admiradlo. No, admiración siempre, no hay ningún problema. Incluso un poco de amor, pero no está pasión, porque el problema es que se convierte luego en odio hacia otros. Imagínate, Auron, que lo que hace en los últimos años solo es buen rollo, risas, que tienes que amenazarlo de muerte si es que es verdad. Pero bueno, que me lo puedo creer. Uy, Nacho, ¿qué? Esto es verdad. No, es que yo hago beatbox. Lo he hecho con la boca. ¿Podrías repetirlo? Igualito, ¿eh? Igualito. Bueno, vamos con más cositas. De Google y YouTube. Google desvela cuáles son los 10 vídeos más vistos de YouTube en 2021 en España. El vídeo más visto, que no sea canción. Hablamos de vídeos de entretenimiento, educativos, etcétera, pero sin irnos a los vídeos musicales que arrasan. Es el house tour de Ibai, donde enseña su mansión de 2021, que cuenta ahora mismo con unos 8 millones de reproducciones. Y déjame que vea yo los top 10 que lo tenía aquí, porque hay algo que a mí me sorprende un poco, pero creo que tiene explicación. O sea, porque hay un vídeo mío de hace cuatro meses, que es el de Junko Furuta, que tiene casi 5 millones de visitas, que claro, viendo que hay otros en la lista más bajos, no entiendo por qué no está. Pero ahora creo que he llegado a una conclusión que puede ser. El primero es el Dibai, luego está uno que se llama ¿Cómo dibujar una pareja caminando bajo la lluvia? Que me parece apasionante el título. ¿Cómo dibujar una pareja? La resistencia con Omar Montes. Hostia, buenísimo ese, ¿eh? Ah, sí, Omar tiene que venir un día aquí. Buah. Omar Montes tiene que venir un día. Omar, estás invitadísimo, ¿eh? Yo creo que querrá venir. Yo creo que sí. Va a pasar de puta madre, que va a ser un show esto. Un episodio de aquí no hay quien viva. ¿Vale? Rubius puntúa vuestros setups. Pablo Díaz gana casi dos millones de euros en el rosco, de pasapalabra. Momentazo del hormiguero. Ponemos cara a la voz de Siri. En tu cara me suena. Simplemente ponga un huevo en un tomate. Título, ¿eh? Simplemente ponga un huevo en un tomate y se sorprenderá. Receta de desayuno número 35. Es un vídeo que es inigualable, no puedes luchar contra esto. En el número 9, el bebé no entiende nada hasta que le encienden el aparato auditivo. Debe ser sordo el bebé. ¿A cuál le daríais click antes de los que habéis escuchado? No, yo doy click a la X de cerrar. A la X esa y digo... Y el último, duelo de chistes Joaquín y Luis Lara. Show de Bertín. Hostia. Es un Casper. Es pereza, pereza. A mí me encanta Joaquín, pero es Casper pura de la... ¿Quién es? ¿Joaquín quién? No, Joaquín del Béz. Ah, vale, vale. Y el comandante Lara, ese que es andaluz, que son los chistes que lleva contando Arevalo... Y Bertín, Bertín. Sí, sí, sí. Un fenómeno. Que te digo una cosa, que tiene mucho machaque, pero que en Bertín no es tan oloroso. A mí no me lo parece. Pero es Casper pura. Es España casposa. Claro, pero a mí la gente le mete mucha caña y tal, también porque tiene como el típico perfil de macho ibérico que la gente ahora le da a veces luz. Bueno, pero también es porque es muy... O sea, es muy claro con sus... Bueno, no está más ser muy claro, pero es muy claro con sus mensajes en cuanto a la política y tal. No le ubico tanto, no le he seguido. Pues mira, igual no le he seguido. Pero a mí así de... No sé, no me produce tanto rechazo como la mayoría de personas. No, a mí tampoco. Bueno, a ciertos sectores. Yo creo que es un tío que es ingenioso y que tiene respuesta para todo y es rápido, pero sí que es verdad que lo ves con el vino, con el caballo... Es que le falta el caballo detrás. No, el caballo lo tiene, normalmente no le falta. Sí, sí, pero... A ver, es la España que está pasada de moda ya. Sí. Ya no, esta España... Sí, sí, que mi abuela mojaba a Braga mirando a Bertín, pero yo creo que... Y yo entiendo que un chaval de 22 años ve a esto y le horroriza. Sí. Pero Joaquín es un poco como esto, pero joven. Sí. ¿No? Que a mí me hace mucha gracia Joaquín, pero es España de gaspa. Vale, yo pensaba, pero ¿cómo puede ser si aquí hay vídeos de un millón y pico? Es que creo que no es los vistos, los vídeos más vistos de España, sino los que se han visto en España. Yo tengo mucho público latinoamericano, por eso, de esos 5 millones, seguramente, un 70, 60, 80% es Latam. Pero os adoro. Latinoamérica, que ahora mismo sé que estáis viendo esto con vuestras pistolas, los ucis, las metralletas, con las escopetas. Quiero tanto. Tengo unas ganas de ir a México, a Colombia, a Chile, a Argentina, a Cuba. Muchas ganas de ir a Cuba también, que sé que tengo mucho seguidor cubano y sé que lo estáis pasando mal. Y muchos países, Nicaragua, Ecuador, Panamá, Guatemala, todos. Tengo ganas de ir a todos y daros un beso a todos y a vuestras pistolas también. Vamos con más cositas. Estamos ahora con este momento de YouTube Style. El Rubius, ¿sabéis quién es, Leo? Sí. Sí, sí. ¿Qué color tiene el pelo? Rubius. ¿Te imaginas que dices pelirrojo? Bueno, solo hay dos que es fácil. J pelirrojo, que tuvo movida, ¿eh? Te puedo decir algo, pero no me preguntas nada más. No, no, que se va a malinterpretar. Vale, ¿qué pasa con Rubius? No, no, se va a malinterpretar. No, Didi, ahora ya está. Ya está. Bueno, y habiendo dicho esto, habiendo dicho se va a malinterpretar, aún se va a malinterpretar más. Algo sexual. No, no, te voy a decir que le conozco más de lo que crees. Bueno, no. Vale, se podría malinterpretar. ¿Es posible que hayas compartido partida? No sé. Ah, next, next. Es posible que en unas semanas. Ya sé, ya sé. Es, eh, no sé. Eh, un no sé, ya portugués. Oye, un momento, un momento, un momento, un momento, stop, stop. ¿Qué pasó, güey? Estoy yo enfocado, Alex, por favor, porque tengo una cosa que decir muy fuerte. Me tenías que dar un regalo. Ah, sí, llega el momento. Hostia, que es verdad. No me recuerdas nada. Llego el momento. Llego ahí todo embalado. Bueno, yo qué sé, digo, pues igual lo quiero ir para el final, se la pela, ¿sabes? No, 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 no. No, Nacho, por favor, Nacho, rápidamente. O sea, es verdad, es verdad. O sea, lo que es evidente es que aquí viene mucha gente que tiene mucho que ofrecer. O sea, ella te trae un maletín de puta madre, podría traer un poco de dinero que haya ganado de Las Vegas para los dos, pero bueno. No, el 15% por la bendición, recuerda que eso es un postre. Sí, total. Gracias, postres pixelados. Bueno, estaban ahí, los quité el otro día, pero estaba haciendo un poco de limpieza. Es que deberíamos ponerlos por aquí, en algún sitio. Sí, sí, como el easter egg del clip. Total, que yo realmente, yo soy un hombre muy humilde. Nacho humilde. Yo no te puedo ofrecer tampoco cosas muy valiosas, pero hay algo en mi vida que es muy valioso. Tú lo sabes bien. Y se tiene que estampar en algún lugar, así que esto es para ti. ¿Qué es, Nacho? ¿Un cuadro? Un cuadro, un cuadro. ¿Te imaginas? Estás nervioso, ¿eh, Nacho? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Claro, o sea, lo más... No me lo puedo creer. Qué cabrón. Que son fotos tuyas de pequeño. O sea, es mi cara... O sea, ahora mismo... ¿Vas a poder hacer algún tipo de zumo o algo? Bueno, si no, ya lo haremos en el clip. Si no, lo hacemos en el clip. Mira, espera, voy a hacer algo que no he hecho nunca. Que fíjate, ¿eh? Voy a levantarme para... Ojo, ojo, ojo. Mi cara en... Claro, al final... A ver, a ver si se pilla, se pilla. La ilumina Sao. La ilumina Sao. No, es el enfoque. No, la cara se ve bien desde mis manos. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que... Al final es eso. O sea, no hay nada más valioso ahora mismo ya en mí que en mi faz, en mi cara. Y quería enseñarte cómo era yo en muchos momentos. Y al final he pensado... Ya que se me ha visto la cara, por fin, me merezco... Hostia. Me merezco que esta taza esté como por aquí y que se me vea ya siempre. Ya siempre. Algunas, tío... O sea, algunas... ¡Eres Willyrex aquí, tío! ¡Loco! Aquí estás muy guapo, ¿eh? Joder, estoy guaper, ¿eh? Eso es mi 18... O sea, en la graduación del instituto. Te pareces un poco a mi primo y todo, Joaquín Sao, tío. A ver si somos primos tú y yo. A ver si tú y yo somos familia... Sí, sí, hay fotitos interesantes. Esa sí, la vi y dije... ¿Qué coño es esto? Tengo que poner... Qué espectacular, ¿eh? Esto va a estar aquí, por supuesto. A ver, hostias, para ver qué... Oye, diseñito hecho por mí y tal. O sea, quiero decir, tacita amarilla... Bueno, la verdad que es una cosa muy simple, pero jugosona. Bueno, Nacho, ya estás aquí en las tazas, ¿eh? Para siempre. Ya es un... No, un día voy a beber yo. Me voy a quitar esa taza grande para beber en la taza de Nacho. Que tú bebieras durante un podcast de mí... Esto me recuerda a Venecia en el ombligo. Es verdad. ¡Uh! Esto está siendo un homoerótico, ¿eh? Yes, yes. Me parece muy bonito esto. Siempre inclusismo aquí, siempre. Nunca se falla. ¿De acuerdo? Vamos a terminar, Leo, qué cara. Vamos a un tema youtube.com para terminar esto, este momento, ¿no? Pues el Rubius ha cumplido 10 años en YouTube. Siendo uno de los clásicos, ¿no? De los old school. Cuando YouTube estaba, vamos que... Imagínate, 2011. Que eso era la prehistoria. Pues el Rubius empezó, hizo 10 años y subió un vídeo que la verdad es que es precioso, muy bonito, en el que hacía un homenaje con una orquestra, que es la orquestra, Jova Orquestra Sinfónica de Barcelona, interpretando un tema que él creó en el 1900 de Minero, que era una parodia de la canción de Chayanne, Torero, pero con el Minecraft. ¡Hostia! Claro, tú ves el vídeo antiguo, el original, que hoy en día se te hace ultra mega hipercutre porque era otra época, pero es muy mítica esa canción. Es mega mítica. Pero la de Rubius, ¿eh? Digo. ¡Ay! Yo no quiero ser, Torero. La Torero es súper mítica, pero la de Rubius para el mundo de Internet de esa época es un hito. O sea, es... Eso no lo sabía. Leyenda pura. Entonces hizo ese vídeo con la orquestra, incluso en un momento se emociona. Y llega a llorar. No se le ve la cara de cerca, pero se tapa la cara y interpretas que llora. Es un vídeo precioso. Yo recomiendo que lo veáis. A mí me emocionó. ¿Tú lo has visto, Nacho? No. No, no lo he visto. No lo he visto. Muy bonito. Muy bonito. Y... Diez años de una leyenda absoluta. Tú... Vamos a hablar un poquito de cómo descubristeis YouTube. Porque yo... Los dos primeros que descubrí fueron Mangel y Rubius. Me gustaría saber, Nacho, ¿tú YouTube cómo lo descubres? ¿Y cuál es el primer YouTuber como tal que tú de alguna forma más o menos ves, sigues, conoces? Tú. No, no. Es The Wild Project. En el pasado. No, o sea, yo creo que nunca he tenido una relación súper cercana con el contenido de YouTube. No, simplemente trabajas para ello. Exacto. O sea, nunca lo he tenido hasta cierto... O sea, hasta hace poco. Pero, por ejemplo, mis primeros... Yo creo... O sea, yo creo que Loulogio, por ejemplo, fue de las primeras cosas que yo vi. También estaba medio metido en... Como de becario en unas cosas que estaba Loulogio, cierta gente. Yo creo que mis primeros contactos fueron con Loulogio. Creo que es aún más antiguo que Rubius Loulogio. Sí, sí, yo creo que sí. Hombre, a ver, La Batamanta y Pagillator Plus y todos estos son vídeos hipermíticos que de hecho se viralizaban... Supongo que... Por mail. Claro, por mail. A mí me enviaron La Batamanta o el Pagillator por mail. Y de hecho yo creo que... No sé si te acuerdas del rellano. Sí, ¿te acuerdas del rellano? Claro, eso era como mi primera ventana a lo que era internet en cuanto a vídeos y demás. O sea, yo creo que todo mi entorno veía los vídeos a partir del rellano que era una web que tenía vídeos chorra. Y yo creo que Loulogio sería como mi padre youtuberil. Y tú, Leo, ¿te acuerdas cómo...? Sí, la verdad es que os va a sorprender porque aunque yo soy como bastante a tecnológica, en realidad, desde el 2010 o 2009 yo ya estoy mirando vídeos en YouTube, vídeos de póker. Porque, claro, en el póker es que estamos... Y Twitch, que la gente está... Yo tengo Twitch, mi canal de Twitch de YouTube que no he subido más que tres vídeos, lo tengo desde el 2013, 14. Debe ser cuando Twitch salió. Para que te hagas una idea. Y el póker se está retransmitiendo en Twitch desde esas épocas. Qué bestia. Y que, ¿sabes qué? Por eso que todo esto, en realidad, es... Claro, es un sector tan tecnológico que ya es tan target que estamos ahí desde siempre. Y en el... Pues ya te digo, yo entré en el mundo del póker 2008 por ahí, 2007, y había vídeos como un poco técnicos o recordando gameplays, pero no en directo, partidas online que habían ocurrido y la gente las comentaba, o vídeos de estrategia. Yo, el descubrimiento de YouTube... Bueno, siempre lo he dicho. Antes de ir conmigo, ¿tienes algún youtuber de la época old school, fetiche, que fuera el primero que identificas como youtuber? ¿O algún vídeo...? ¿De antaño? Sí, de antaño. El primer... O no de antaño, el primer momento que tú, aunque sea un tío de... o no de antaño, el primer momento que tú, ¿Qué es lo que tú?